Vengo a dar todo, como siempre, como todos los días. ¿Un lookete espectacular? ¿Te lo armás vos sola? Sí, me lo hizo una modista. Ah, bueno. ¿Y hace cuánto que te dedicas al contorsionismo? Hace 15 años, por lo menos. ¿Y en este caso nos vas a mostrar una particularidad o no? Sí, voy a hacer contorsionismo y voy a tirar con una flecha con los pies. Ay, me encanta. Bueno, y espero que la rompas y que tanto la gente en su casa, el público y el jurado puedan disfrutar de tu arte. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Adelante! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá. ¡Qué bueno! ¿Cómo es tu nombre? Soy Valeria Altmark. ¿De dónde venís, Valeria? De Ciudadela. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a esto, soy contorsionista y hago arquería con los pies. ¿Qué? ¿Qué? ¡Queremos verte! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que haces. Lo mejor para vos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí empieza! ¿Qué va a pasar? ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Genial! Si haces eso con los pies, no me quiero imaginar con las manos. ¡Esa es una buena manera de pinchar un globo! Bueno, Valeria, te felicito en primer lugar. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de estar acá. Es evidente que hay un trabajo enorme detrás de esto y mucha dedicación. Te felicito. Sinceramente, me pasó de que en el tiempo que tenemos para ver una performance, se me hizo un poco largo toda la intro. A ver, el resultado final valió la pena. Digo esto porque es evidente que con tus habilidades creás un espectáculo. Entonces, te estoy sugiriendo más que nada una revisión de dinámica que de otra cosa. Pero te felicito porque, sobre todo el final, pero en general es todo muy impresionante. Muchísimas gracias. Tenés mucho trabajo en ese talento. Hacés algo novedoso, ¿no? Nos quedamos los cuatro muy sorpresa. Con lo que habías hecho, creo que es único. Y con esos tres componentes, yo trabajaría más, como dice Abel, en la producción del show. Te tomaste el tiempo para mostrarnos lo que hacés con tu cuerpo. El final fue maravilloso. Pero yo, con todo ese combo que sos genial, haría algo más contundente porque tenés con qué. Bueno, muchas gracias. La verdad que la rompés toda. Me encanta lo que hacés. Es único. Nunca lo había visto. Nunca había escuchado que alguien haya visto esto tampoco. Sos una distinta. Estoy re en lo tuyo. Muchísimas gracias. Vamos a votar. Flor, Flor. Para mí es un sí. Gracias. Emir, para mí sos muy tierna y para mí también es un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Felicitaciones, Valeria. La rompiste. Hermoso lo que hiciste. Ella es mi alumna, quiero que sepa. Contale hace cuánto que estás estudiando conmigo. Nunca dejo de estudiar con vos. Todavía la alumna no superó a la maestra. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ya sabés lo que te enseñé. Tenémelo ahí. Ay, no, 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 no. Música maestra. Es peligro, es peligroso. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! No, no, es peligroso, Lizy. ¡Oh, no, no, no! No, Lizy, no, 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 no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias!